La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí Cocina Rica TV Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto recibirlos, como siempre. Es un placer recibirlos. Y más cuando tenemos recetas fáciles, sencillas, que vamos a charlar acá con Miriam. ¿Cómo estás, Miriam? Súper. ¿Súper bien? Vamos a comer unos zapallitos rellenos. Me encanta. Esa es la propuesta. ¿Te gusta? Me encanta. Hechos en microondas, por supuesto, ¿eh? Miriam, zapallitos. Si quieren, le sacan a mí, no me molesta todo esto. Se los raspo. Vamos a cortarlos al medio. Vamos a llevarlos al microondas, bien lavaditos. Ya medio que se escurrieron, pero si les queda un poquito de humedad, el agua de lavado, se lo dejan. Y eso nada más, ¿eh? No le pongan más nada. Ahí está. Ahí está. Retiramos ese. Tratamos de cortarlo más al medio posible. Ahí está. Tenemos los zapallitos. Vamos a llevarlos al microondas. Voy a llevar acá porque parece que es más amplio. Vamos a cubrir con papel film. Siempre los vegetales hay que cubrirlos. Si no, no generan el vapor y no nos va a servir. Así que vamos a hacer ahí. No quise reciclar ese, entonces. Un poquito menos, un poquito menos ahí, por ahí. Ahí está. Muy bien. Nos vamos al microondas. ¿Cuántos? Y vamos a llevar cuatro zapallitos. Acá son dos mitades. Son dos zapallitos. Vamos a llevarlos dos minutos. Tres minutos. Vamos a ponerle al máximo. ¿Quieres? ¿Lo llevo yo? No. Ahí está. Tres minutos. Vamos a llevar nuestros zapallitos. Entonces, sin ningún tipo de... Tres minutos comenzar. Sin ningún tipo de líquido. Y tapado. Eso crea mucha confusión. Eso me doy cuenta. Hasta en casa mismo. Mamá, tapo, lo tapo, tapo. Bueno, no se les queda, ¿verdad? El arroz, por ejemplo, sin tapar. Y algunas cosas son sin tapar. Pero los vegetales, por lo general, regla general, vegetales, tubérculos, siempre van tapados. Excepto la cebolla, que eso no. Es rehogada, ¿eh? No pasa nada si lo tapan. Pero a mí me parece que tapar suena más hervido. Entonces, lo que iría hervido, lo tapan. Lo que iría salteado o lo que iría rehogado, eso no lo tapen. Acá tenemos cebolla bien picadita. Esto es un clásico de un zapallito relleno, pero nos lleva carne. Es diferente a lo mejor que hacen en casa. Y es una excelente guarnición para comerlo bien completito. Porque a veces el zapallito no es que guste tanto. Los hemos revuelto, los hemos... En cambio, así es una guarnición. La carne puede ir, por supuesto. Eso es lo que más cuesta. Y esto es una guarnición tibia o hasta fría puede ir. Acá vamos a poner un poquito de aceite. Ahí está. Si quieren le ponemos un poquito ya de sal. Y mientras están nuestros zapallitos, vamos a ir y venir con esto, ¿eh? La cebolla rehogada. ¿Esto cuánto? Dos minutos, un minuto. Esta es una cebolla pequeña. Dos minutos está totalmente rehogada. Así que esto, para cualquier tipo de preparación. Lo reiteramos en varias cosas porque la cebolla rehogada... Acá podría ir ajo también si les gusta, ¿eh? No pasa nada. Verdad. Ya debe estar por sonado, falta un poquitito. Yo te traigo cuando soy. Bueno, perfecto. ¿Tenés? ¿Qué vamos a hacer? Van a ver que el zapallito va a estar un poco cocido, pero no del todo. Y esa es la idea. Si ustedes lo hacen en la olla, con muy poquita agua, tápenlo, tipo vapor. La idea no es que esté cocido el zapallito, porque va a ir a una nueva cocción, o al horno o al microondas, nuevamente ya con el relleno. Entonces, o sea, cuando queda ese zapallito blando, que se desarma todo, no es la idea, ¿eh? Tampoco esté crudo, pero es muy, muy rápida su cocción, entonces para no pasarnos. Vamos a esperar. Yo tengo toallita en mano. ¿Todo listo? Bueno, y mientras tanto vamos a llevar también este, pero mientras vos vas, yo vengo, ¿eh? Bueno, establecemos la pausita. Hoy es un zapallito relleno, diferente. Vamos a aprovechar todo, semilla al centro, vamos a agregarle mucho sabor. A la vuelta de la pausa, ¿les parece? Prepárense y pónganse a notar que esto es fácil, pero rico. Voy a ver. ¡Gracias! Muy bien, solo al microondas. Tres minutos que habíamos puesto. Ahí va. Tampoco lo dejen así ineternum, porque este mismo calor sigue cocinando el zapallito, ¿eh? Entonces después se van a encontrar con un zapallito recocido y decís, ¿cómo si yo les apuse tres minutos? Ahí está. Miren, está bastante durito todavía, pero esa es la idea. ¡Uh! Quema, ¿eh? Lo dejamos así, un ratito. Ahí está. Y miren, fácilmente vamos a retirar esta tierna. ¿La vas a poner en esto? No, voy a... ya pusimos la cebolla a revogar, sacamos el zapallito, pusimos dos minutos la cebolla con un poquito de aceite, un poquito de sal. Lo que voy a hacer es poner acá, esto acá tengo queso ricota. Vamos a poner acá, entonces todo esto forma parte del relleno. Le van a agregar un huevito. Ahí está. Si ustedes no se están cuidando, le podemos poner, miren el agua que contiene, porque el zapallito de por sí contiene mucha, mucha agua en su interior. Pero no se pasen de la cocción. A veces vemos los zapallitos marrones de tan cocidos que ya están y no hace falta. Es un vegetal tierno. Hay veces que las semillas pueden ser muy duras, te vas a dar cuenta por la clase de zapallito. Bueno, entonces no hace falta que le pongas de todo. Lo sacamos, ¿eh? Traigo. Esto en casa realmente lo hago muy seguido porque a mis hijos les encanta y lo usan como guarnición de sus carnes, ¿verdad? Y bueno, uno hace una buena cantidad y cada uno tiene su porción. Zapallitos más o menos elegilos de el mismo tamaño, medianos, que no sean tampoco tan grandes porque grandes ya es mucho. Y los pequeños a lo mejor ya te lleva dos por persona, o sea, un zapallito por persona. ¿Vieron qué fácil que se saca? Está súper bien. Tenemos la cebolla que está, miren, recontra-rehogada, dos minutos, miren. Transparente, transparente, transparente. Eso en microondas es fabuloso. Aunque sea, los invito a que hagan estos pasitos previos para otra preparación, ¿eh? Que usen el microondas aunque sea para eso, ¿eh? Para facilitar esos ratitos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la procesadora. Esto, si les gusta, lo pueden dejar boca abajo para que ese poquito de agua que tiene drene y se quede abajo, ¿eh? Y no se quede humedecido. Muy bien, vamos a la procesadora. Voy a llevar mi queso ricota también. Y luego lo vamos a condimentar. Miren qué fácil. También lo pueden hacer en el mixer. Pero de esta manera a mí me gusta. Si ustedes quieren, también pueden procesar todo menos la cebolla que se sienta. Pero está bueno, a mí me gusta así. Más práctico. Ponemos todo el relleno. Ponemos la cebolla, la ricota. Voy a ayudar con una cuchara. Cebolla, si quieren, ajo rehogado. Queda bien blanco el relleno. Y queda súper cremoso, súper rico. Acá también si quisieran ponerle queso paraguay o un queso muzarella. Claro que todo va. Pero así, sencillito, es súper, súper huevo, ¿eh? Voy a llevar el huevo ya también. Vamos a procesar todo junto. Que baja un poquito la temperatura también del... Y vamos acá con la procesadora. Ahí va. Nuestra ricota estaba un poquito gruesa puesta. Pero ahí está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí está. Ahí vamos. Para no aburrirlo con el sonido. Y ahora sí, condimentos, ¿eh? Vamos a poner condimentos para estos zapallitos. Es una receta fácil. Les digo otra cosa. Por ejemplo, yo cuando hago... Corto así groseramente la cebolla. Ni me detengo a cortar lento ni a cortar con rigurosidad. Porque total lo voy a procesar. Entonces es súper práctico. Rápido, rápido. Son esas minutas que decís, bueno, en un ratito hago esta guarnición. Hago este plato y queda buenísimo. Alívense a hacerlo. Les digo, a mí me da resultado. Lo hago rapidísimo. Esto ponen en una asadera aceitada. Nuestros zapallitos. Y los llevamos al microondas. Como va a ser tipo el efecto horneado. Lo que hacemos es ponerlo al 60%. Pero si no, bueno, acá rectificamos. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y nuez moscada que con el lácteo siempre queda bien. Con la ricota siempre queda bien. Ahí está. Toque y ya está. Súper light es, Miriam. Me encanta. Súper light. Súper liviano. Vos comes esto y realmente al ratito ya sentís que digerís. Que es súper práctico. No sé si acá van a entrar todos. Acá lo que vamos a poner es un poquitito de aceite. No es porque se pegue, pero le da como sabor. Y sí, ¿verdad? Y sí. Es que me voy a complicar si no va a entrar. Pero, ¿sabés qué, Vero? Vamos a pedir... Bueno, entonces voy a hacer así dos generosos y vamos a hacer en dos partes. Ahí está. Capaz que entre un tercio. Tres. Ahí está. Ahí está. Ahí vamos. Bien mezcladito. Y rellenamos. Les queda súper, súper bien rellenitos. ¿Cuánto tiempo más, Vero? Esto al microondas, al 60%, lo vamos a llevar 4 minutos, 5, 4, 4 y medio para esta cantidad. Y si hiciéramos más, van a poner ya 30, un poquito más. Nunca se duplican las cantidades. Y esa también es la cosa que tiene el microondas. No podemos poner asaderas muy grandes. Por lo general son recipientes que tienen que girar y no son muy grandes. Pero la ventaja es que se hace rápidamente, no se precalienta el horno. Y entonces también podemos utilizar el grill para que le dé un doradito. Sale súper bien, ¿eh? La cantidad. Yo lo voy a llenar bien porque me quedaría para ese. Ahí está. Bien, bien, bien cargaditos. Y esto se va al microondas. Ahí va. Esto también con una ensalada de tomate. Ya tiene huevo, tiene queso, hay proteínas. Proteínas, si ustedes quisieran también alguna salsita caliente cuando hace frío, entonces se presta más y si no se puede comer frío. Pausa, me voy al microondas, 60%, 4 minutitos. A la vuelta de la pausa, ¿les muestro? ¿Les parece? Pausa chiquitina y adiós. Pausa chiquitina y adiós. Miriam, sacamos del horno Sacamos del microondas en realidad Está humeante, está cocido, está rico Si a ustedes les gustaría doradito Pongan en el grill O si no, pongan en el horno Pero realmente es algo muy suave Rico, a los chicos les va a gustar Y lo hicimos muy fácil No existe fácil, muy fácil Vamos a la receta Para estos zapallitos rellenos Con ricota y cebolla Vamos a necesitar 4 zapallitos 250 gramos de ricota Sal y pimienta a gusto Nuez moscada también a gusto Un huevo, una cebolla Y dos cucharadas de aceite Ahí está, da pocos ingredientes Si ustedes quieren le pueden agregar más vegetales Pero les digo que así salen Y tampoco da gusto que sobre mucho relleno Porque utilizamos el relleno del zapallito Entonces si le agregamos mucho Te va a sobrar relleno, no lo vas a poder utilizar Y así sale redondito realmente Creo que el otro está en el microondas Todavía, ahí está Bueno, esta es la propuesta de hoy Usemos el microondas Aunque sea, si no es para cocinar todo Esos pasos previos les va a ayudar Y les va a dar mucha ventaja A la hora de ahorrar tiempo Estar cansados, cocinar light Cocinar saludable Y sobre todo los vegetales Tienen un plus Porque salen como al vapor Y es rápido De verdad, que sale como al vapor Sí, sale como al vapor Y no soluciona Porque los recipientes Se ensucia menos Es práctico Así que úsenlo Úsenlo Los invito a eso Esa es la invitación De todos los días de microondas Eso, de que se use el microondas Se usa Con tips ¿Verdad? Para eso ¿Nos vamos despidiendo? ¿Cómo no? Con este plato Con este plato Hasta el próximo programa Chau, chau, chau La regla La revista Cocina Rica Presentó a Verónica Bombey Y Miriam Vera En Cocina Rica TV Fue una revisación de Alicante